En el Hospital Regional del Magdalena Medio se recupera la menor de 17 años que resultó herida en varias partes de su cuerpo con arma blanca. Heridas propinadas por su compañero sentimental al interior de su vivienda en el barrio Kennedy. La menor de 17 años que ingresó hace dos días por heridas de arma blanca, presentaba 24 heridas en los miembros inferiores, heridas en ambos hemitórax y una herida que no penetró a nivel de la región epigástrica. La paciente es pasada a cirugías donde se le realizan toracosentesis cerrada bilateral, o sea se le colocan dos tubos a toras y se comienza a drenar más o menos 10 centímetros de sangre dentro de los pulmones. Las piernas y los pulmones de la víctima, entre otras partes de su cuerpo, presentan heridas con arma blanca. La paciente en este momento se encuentra estable, hemodinámicamente bien, está consciente, orientada y no presenta tanta dificultad respiratoria. ¿De cuántas heridas estamos hablando, doctor, en total, de sus piernas y el resto de su cuerpo? Estamos hablando de un promedio de 30 heridas, 24 heridas en los miembros inferiores, derecho e izquierdo. Y aunque se recupera, según el parte médico, de manera satisfactoria la víctima deberá afrontar un proceso psicológico para salir de esa crisis. Pues ahorita pasar la trabajo social, psicología para que le manejen lo del trauma y esperar que los pulmones se expandan completamente para darle salida. La bebé de siete meses, hija de la menor de 17 años, quien también se vio involucrada en el mismo caso de violencia intrafamiliar que dejó al victimario de 27 años identificado como Aníbal Becerra, muerto, se recupera satisfactoriamente de dos laceraciones leves que tuvo, según los médicos, en su rostro y cuerpo.